Y ya estamos transmitiendo Salom a todos Excelente Buenísimo, hoy sí Vamos a compartir Ahorita que se ve mi teléfono Salom, salom Salom Sí, hoy sí se escucha Hoy sí se escucha, excelente ¿Quién tiene mi teléfono por ahí? Me va a hacer que me lo Salom, salom Yo lo tenía Aquí está, aquí está Bueno, si hablamos fuerte Se escucha un bien Excelente, salom ¿Quieren saludar? Hoy todos vamos Salom Salom Sí, pero hay que acercarse Pero nosotros No se escucha bien Cuando hablen ellos y nos va a tocar acercarnos Ok, perfecto Van a tener que acercártelo entonces Excelente Ah, ya lo compartiste ahorita No Ok Ah, pues si quieres borra el anterior Y comparte de nuevo eso Todo va Aquí estamos Aquí estamos Ahí estamos Bueno, por acá Van a disculpar Van a disculpar Ahí ahorita cortamos la exaltación Vamos a colocar algo Salom Ahí estamos Tenemos tres espectadores Un saludo muy cordial Al que esté conectado Vamos a ir Comenzando en unos minutitos Excelente Así es Bueno, familia Estamos muy cerca De entrar a Shabbat Una época muy especial Amén Por mucho tiempo Lo conocimos como Pentecostés Hoy vamos a aprender Por qué no es Pentecostés Sino que es Shabbat Ok Es una fiesta Que no tiene un nombre Específico Porque el agua Nos ha Llevado a contar La llegada De este día De este día Muy especial Antes de comenzar Vamos a hacer El conteo de Lomer Ya que estamos En el momento Indicado Espéranos Ahí está Elag Alvarado Pineda Shalom 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 Bienvenido Estamos en Tefilá Por su vida Y sus plegarias Verdad Shalom 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 Así que ahí estamos Estamos solo esperando Que se conecten Un par por ahí Ajá Este link Tienen que haber Diez Dice Para que haya Corum Tiene que haber Diez Ahí está Exacto Ahí estamos Vamos a ver Lo que compartimos El link Antes de hacer Tefilá Y cantar Una pequeña Exaltación Vamos a ver Pregálenos Unos minutitos Bebacashah Ahorita Casi Por ahí vamos Nosotros estamos Desde El Salvador Estamos un ministerio De raíces hebreas Un ministerio Mesiánico Estamos Tratando de compartir La verdadera Torah La Emet De nuestro Abayahua Tratando de compartir Un poco De lo que nosotros Hemos aprendido De lo que seguimos Aprendiendo Amén 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 Ahí estamos Amén 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 Ahí estamos Ahorita Un salón 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 Francisco Alexander Cortés Amén Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestras chicas Y hay un invitado Especial Se nos puso Así como que La antigüedad De colores De rayados No sé si La transmisión Está ¿Qué habrá pasado? ¿Ve? ¿Ve? Ahí está No me preocupen Ahí está Ya lo vamos a resolver Estamos teniendo Problemas técnicos Soy Crío de los Valles Yo soy La rosa De Sarón Vuestro Lecho Es de flores Ya casi Amados Ténganos Paciencita Se parece que Se nos desconectó El video Un momento Pero ya Ahorita Regresa La imagen Aquí será Muy bienvenido Nuestro Alvarado Pineda Dice que Nos visitará Pronto Algún día Y aquí Lo esperamos Aleluya Excelente Bueno Como les decíamos Tenemos Una invitada De lujo Una de nuestras Ahot Que ha estado Acá En el ministerio Desde los inicios Ahot Cristal Bueno Como les decíamos Vamos a tratar De invitar A diferentes Personas Para este Conversatorio De sobre La Torah Verdad Cada martes Así que Hoy pueda Que esté Hoy va a estar Ella El próximo Martes Probablemente Este Alguna otra Persona O estemos Solo nosotros Bueno Según Como vaya Haciendo La situación En las circunstancias Sé que ahorita Solo están Escuchando Eh Pero vamos A esto Nos permite Dar tiempito Para aquellos Que Se están Conectando Estoy agregando ¿Verdad? Bien Ya estamos Resolviendo Ahorita El tema Del video Ahí está Ya regresó La imagen Y aquí estamos Para todos Juntos Al contar De tres Decimos Chalón Chalón Uno Dos Estaban Emocionados Y tres Chalón Chalón Parece que la Torah Nos manda Estar con Sin Ha En todo momento A pesar De la circunstancia Aunque Este pasando Lo que este pasando Sabe por qué Porque el verdadero Hijo de Elohim Cuando entiende Que todo lo que pasa A su alrededor Es la perfecta Voluntad De la Bayahue Y que aún Las cosas malas Sirven Para rectificarnos Entonces Entramos En una madurez Espiritual En la que decimos Ok Todo va a estar bien Y todo se agradece Así que nosotros Por eso estamos acá Muy agradecidos Dando toda Ravala Bayahue Por la oportunidad De estar acá En Ejad Con nuestra Ajot Cristal Algo Nos están haciendo Comentario ahí De nuestro Equipo técnico Decía Estamos bien Ah Ok Bueno pues Sean todos Muy bienvenidos Shalom ¿Qué más? ¿Cómo decimos? Salom Salom A nuestro A Walter Vamos que ya se nos Intentora también Que bueno Salom Que gusto verlos por acá Saber que están por ahí Amén Brujijan ahí Shalom A todos y cada uno A los que nos sintonizan Desde Chile Uruguay Paraguay México Honduras Estados Unidos Mira hasta donde hemos estado llorando De verdad que Bueno Es un tiempo Es el tiempo Hay necesidad Compartir Es el tiempo en el que ya tenemos apertura Para poder compartir el nombre Y pues esto va a crecer Estamos confiando En que este Este mover De raíces hebreas De regresar a los inicios De regresar De donde no debimos haber salido Se va a dar mucho en Latinoamérica Así es Bueno Alguien ahora En lo que se siguen conectando A los demás Alguien ahora Estamos en la biblioteca Con mi hija Y me decía Yo la escucho hablar a usted Y la veo que está haciendo unas cosas Y esto de donde es Y le dije exactamente Lo que tú dijiste Esto es lo de donde Nunca debimos salir Y entonces ella Ella es una persona Católica Verdad Y me dice Mire pero yo estaba oyendo Que usted está hablando De un Shavuot Y de un Pentecostés Y le ajá Algo así celebramos nosotros Si verdad Si Y miren Y ustedes como hacen un conteo Y empieza a preguntarme Preguntarme Bueno que me dijo Que hoy en la noche Se iba a conectar Así que Por ahí le mando ya Desde ya un saludo Que me parece El nombre Apellido Javier es ella Carmen Javier Un saludo amada Salud Y bueno este Le decía Mire amada La verdad es esto Le digo Quien es Mashiach Quien era Yeshua Fue un hebreo Nació Y murió siendo hebreo Nació y murió siendo un judío Así es Entonces Que hacemos nosotros Y se me cae Y me dice Mire la verdad Que usted tiene razón Ahí en la Biblia No dice ni habla De ninguna religión Solo habla de los hebreos Y de los judíos Así es Le digo Entonces de verdad Como tú decías No debimos haber salido De acá ¿Verdad? Así es Bueno Ya casi llegamos Al coro Y quizás Tú me dices ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a ver Saluda Saluda para hacer que afilar, vamos a ver el micrófono un momento para que pueda saludar a su familia y a todos Shalom Shalom Gadol para toda la Mishpahá que nos están sintonizando en este momento a través de las redes sociales para mí es un placer poder estar aquí como invitada en este conversatorio que tenemos los días martes a partir de las 7 de la noche vamos a estar comenzando siempre salvo modificaciones más adelante, ¿verdad? Entonces creo que es un momento muy agradable para poder estar en familia, en Ejad y poder aprender un poquito más realmente aquí Mishpahalazo son los que son más conocedores de este camino, yo soy bastante nueva, pero ahí estamos dando nuestro esfuerzo para poder aprender y lo que más cuesta es poner en práctica, así que no se trata solo de aprender, sino aprender y hacer y practicar eso está bien queremos, vamos a hacer el conteo de Lamer antes de comenzar ya que el día ya comenzó el día comienza al caer el sol, así que vamos a hacer el conteo de Lamer primero muy bien bueno, dirigidos al oriente barujatay, abuelo, heino, meleja, olam asher, kideshano, benitzvotab, betzibano al sefirot, jaomer bendito eres tú Elohim, nuestro rey del universo que nos bendices y purificas por medio de tus mandamientos y nos has enseñado todo lo concerniente a la cuenta de Lamer 48 días de Lamer son 6 semanas y 6 días estamos muy cerca de celebrar Shavuot Shalom Shalom, Shalom vamos a entonar una pequeña exaltación para que usted vaya haciéndose la idea de lo que vamos a hablar este día amén vamos todos se escucha muy suave en nuestra voz díganlo como viña en el pedí es llamado para mí como corso y servatillo por eso es cante nuestro lecho es de flores oír su voz yo dormía y él llamaba quiero entrar ¿cuántas veces el amado nos ha llamado? ¿no? que he corrido por las calles como vida y ya no es así ah, sí me lloran las noches le buscado le busqué y no viajé aquí correrá gustar la entidad que sea tarde me hirieron me voltearon y tú eres mi niña como yo amada mía estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parades muéstrame tu rostro déjame oír tu voz pues tu voz es dulce y es hermoso tu espectro y es hermoso Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo relacionado al tema, tratemos de enfocarnos en el tema en el que nos estamos guiando para poder no desviar el entendimiento. ¡Amén! ¿De qué habla, chica? Está esperando al amado. Está esperando al amado, correcto, correcto. ¿Alguna vez nos han invitado a una boda? ¡Oh! ¿Sí? ¡Sí, amén! Bueno, a eso vamos. Esto es como una boda. Vamos a... ¡Amén! Es una representación también se representa como una boda. Cuando el amado se acerca a su amada, después de la propuesta de matrimonio en la que tú vas, es entregada el acta matrimonial, ¿verdad? Se consuma el acta matrimonio en la que tú vas, es entregada el acta matrimonial. Entonces, de eso vamos a platicar un poco. ¡Amén! Bueno, vamos a convers... Bueno, pensé que iba a abrir aquí el... Ok, bueno, mientras tanto, estamos ahorita compartiendo rápidamente el link ahí para que nuestros demás hermanos también puedan sintonizar, puedan conectarse, puedan aprender junto a nosotros, ¿verdad? Ok, bueno, el tema del momento. Mira, la verdad es que saben por qué estoy alegre con este tema. Porque aquel que lo estudia y sabe lo que representa, sabe eso de dónde va. Es que el que no tiene claro y no lo estudia, no sabe su propósito. Entonces, bien difícilmente va a disfrutar el camino del propósito al que vamos a llegar. Pero esta noche vamos a aprender todos juntos y dice la Torah, ¿verdad? Mira, mira cuán bueno y delicioso es habitar todos juntos en armonía. Mira, aquí donde me ven, sigo compartiendo en algunos grupos, pues porque hay muchos que sintonizan de diferentes partes. Así que aquí estamos. Vamos a hablar esta noche de Shobot, lo conocido como Shobot. Por mucho tiempo se le conoció como Pentecostés. Amén. Pero lo más correcto es Shobot. ¿Y qué significa Shobot? Excelente. ¿Qué significa Shobot? De semanas. Shobot. Vamos aquí, va. Correcto. Excelente. De las celebraciones. Shobot nos habla de las semanas, puede ser de días o de años. Entonces, podríamos estar hablando al final de un jubileo, al final de siete semanas más uno, que viene siendo como la culminación de ese periodo importante, o también del jubileo que es el de los 50 años, que son siete años por siete años más uno que nos da a 50 años del jubileo. Y así un gran misterio, el gran misterio en todo esto. Buenísimo. Está el Shobot, el Shobot, podemos relacionarlo con los milenios también. Sí, 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 el séptimo milenio. De hecho, aquí hay una gran conexión. Todo este tema, cuando se habla de este tema, podemos compararlo con el Shabbat. El Shabbat tiene siete días, el séptimo día, el año Shemitah, que es el séptimo año, sería como el Shabbat de la Tierra. También está relacionado con el año Yobel, que son siete por siete más uno. Siete cuarenta y nueve años más uno, igual que el conteo del Homer. Hemos venido en una carrera, hemos venido en una competencia, en un maratón de cuarenta y nueve días, que estamos a punto de culminarlos, para entrar al día número 50, que es el día de Shabbat. El día de las semanas, el conteo de las semanas. Esta moed, suena extraño, pero el nombre de esta moed es el mismo, nos dice lo mismo que es el conteo. Contamos siete semanas y es la fiesta de las semanas. Suena un poco como que no hubo mucha creatividad ahí, pero realmente tiene mucho más profundidad de lo que representa todo lo demás. El número 50 tiene muchos significados, tiene muchas presentaciones en la Torah, lo escuchamos en múltiples ocasiones, y en cada una de ellas tiene algo importante. Porque también se le ve como una boda, porque también se le asemeja a una boda. Porque si ustedes recuerdan qué fue lo que pasó, cuál fue el primer Shabbat que existió. Todos sabemos cuál fue el primer Pesach, sabemos que fue cuando salió el pueblo de Israel. Todos sabemos cuándo fueron instituidas en Bayicra 23 e instituyeron las moed, y de ahí se empezaron a practicar. Pero Pesach comenzó y dio inicio con la celebración. La de el Shabbat fue un... no solo se celebró, sino que hubo un suceso especial en ese tiempo. ¿Cuál fue ese suceso? ¿Quién nos quiere comentar cuál fue ese suceso? Sí, por aquí está, por aquí está el extraño mayor. Fue la entrega de la Torah cuando iban saliendo del monte Sinaí, que Adonai les dijo que se prepararan por tres días, que... y después que al tercero se iban a acercar al... al como... iban a subir, les dijo, al monte, pero el pueblo tuvo mucho miedo, entonces dijo que mejor solo subiera Moshe, y que ellos se iban a quedar en el... en el... en el... en la falda, por decir, de la montaña, porque no querían morir. De hecho, ahí hay algo que a mí me gusta mucho, porque en ese momento se da un suceso que se relaciona mucho con la forma del... del Mishkan. Moshe sube con Arón, y luego había un grupo abajo y toda la congregación más abajo. No, también era una representación de lo que sería el lugar santísimo, que era la... donde estaba la presencia, el Kaos Kaoshin, el lugar santo, el lugar Kaos, donde estaban los sacerdotes, los Kuanín, y luego pues los Atreos, donde se encontraban todo el resto de... del pueblo, ¿verdad? El pueblo dijo algo muy especial en esa... en esa ocasión. ¿Quién se acuerda qué fue lo que dijo el pueblo? Bueno, lo que dice básicamente es... escucharemos y haremos. Amén. Amén. El pueblo dio su hacer. Amén. Vamos a dar la bienvenida a nuestra Jot de Lisheva, Vilmita Figaroa, quien nos está sintonizando desde Chalchuapa. Bienvenida, mi Jot preciosa. Bueno, estamos hablando... Shalom, Shalom. Estamos hablando de Shavuot. Y realmente la celebración de Shavuot no es nada más y nada menos que la sombra... ¿de qué? Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿La sombra de qué es Shavuot? Ajá. La preparación para la eternidad, que es lo que vamos a estar haciendo en los Shavuot. Y del gobierno milenial. Ajá, es cuando nosotros acá nos tenemos que... Acá en la tierra es donde nos tenemos que preparar, entrenarnos, como el ejército que se prepara para el día especial que va a llegar. Entonces, nosotros como una novia que espera a su amado, tenemos que prepararnos, porque ahorita es un ensayo. Pero cuando trascendamos, pues vamos, si es la voluntad de Elohim, pues vamos a estar en los Shavuot, en su presencia, como la novia. Y va a ser para perpetuidad. Amén, amén. Sí. Amados, esta semana, no, esta no, estas semanas, estas siete semanas, quizá no ha sido como las más fáciles para muchos, principalmente para aquellos que estamos en el proceso de hacer Tikún, de hacer corrección, de que hemos comprendido que hay que crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en las que hemos tenido que rectificar, que trabajar en ellas, empezando por cosas básicas, y ya esta semana, que es la de Malhut, ¿verdad? Y vamos, pero no es la nobleza de que yo tengo un corazón noble, a ver, sino más bien es la nobleza de que yo pertenezco a un real sacerdocio. Y como es el real sacerdocio, nación santa y un pueblo cados, yo tengo que tener la actitud de un príncipe, de un linaje real. ¿Y cuál es? No, pues que está a la altura del palacio, ¿no? Claro. Que está a la altura de lo que requiere, de lo que se pide en cuanto al comportamiento y los frutos que debe dar un Benegisrael. Y es lo que somos, amén. Entonces, estas siete semanas, hemos estado preparándonos para llegar a Shabbat. Estas siete semanas han sido de ir en escalada. ¿Qué hemos caído? Pues probablemente sí, somos humanos, ¿no? Pero dice, siete veces cae el justo, sin embargo, siete veces se levanta. Y bueno, y también dice el Adabar, nuevas son cada mañana, sura a mí, su misericordia. Entonces, venimos y nos volvemos a tomar de ella porque sabemos cuál es nuestro propósito, lograr llegar a Shabbat. Y como decía nuestra Jot, nos estábamos preparando como la amada. Qué bonito, como el Akalá. Y ellos, ¿quiénes son? ¿Quién es él? Él es el Catán, el varón, el novio. Nosotros nos estamos preparando. Pero, ¿qué hace la novia? ¿Alguien quiere comentar qué hace una novia antes de entrar a un proceso? O más bien, ¿cuál es el proceso que pasa antes de llegar a ese momento hermoso de la boda? A ver, ¿aquí nos trajo otro? Bueno, uno de los primeros puntos que se me vienen a la mente es que se purifica. Exacto. Así es. ¿Algo más? ¿Qué más? Una novia, como así. Ajá, ¿qué te imaginas del proceso? Bueno, yo todavía... ¿Qué te gustaría a ti hacer antes de llegar al alcalde? Ajá, porque todavía no me he casado, pero yo lo que quisiera para prepararme es que un montón de tiempo antes, que la cara, que el pelo, arreglármelo, las uñas, comprar el vestido adecuado para la ocasión, guardarme, o sea, guardarme solo para él. Ahí está. ¿Qué importante? Guardarte. Eso es sinónimo de ser, volverte apartada. Kados para él. O sea, te vuelves kados. ¿Qué más? ¿Qué más? Dale, dale, continúa. Y, pues, o sea, eso y, no sé, creo que solamente eso. Hay otro punto bien importante. Ajá, allá, allá. Tiene que conocer al amado, porque cuando uno se va a casar, tiene que conocer al amado, si no, no sabe a lo que va, entonces hay que conocerlo bien. Y de esa manera nos preparamos al conocerlo bien. Y ella, aquí nos trajo a Cristal, tocó un tema tan, pero tan importante, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que hacemos en estos días del conteo del Omer. En el conteo del Omer, nosotros conocemos el corazón de la Bayagüe por medio de la Torah, porque por medio de la Torah nos rectificamos. ¿Cómo nos vamos a rectificar si no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo verdadero? O sea, tú puedes crecer en una familia donde es muy normal hablar con palabras altisonantes, donde es normal prácticas que van contra la Torah, pero tú vas a saberlo solo cuando conozcas la Torah. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a nuestro amado y estar preparadas para él si no conocemos su corazón? Y dice que su corazón mismo está contenido en la Torah. En otras palabras, yo también tengo que prepararme y conocerme, yo sí estoy lista para él también. Y acá nuestra Hot Sarita decía, no, pues apartarme, guardarme para él. Exactamente, porque dice que él es exclusivo y él quiere la novia para él de una manera exclusiva. O sea, que no haya estado con nadie más, como en el caso de Oshéa, ¿verdad? Decíamos este Shabbat pasado, pues que no se haya ido con otras, ¿qué? ¿Detrás de? Con otros amantes. Exacto. Sí, o sea, de hecho, a mí me gusta mucho que últimamente hemos aprendido mucho que algo bien particular de nuestro Abba es la palabra Kadosh. Todo es Kadosh, el día tiene un día Kadosh, tiene un día apartado, tiene una alimentación apartada. O sea, realmente somos un pueblo apartado, y como un pueblo apartado hace las cosas diferentes. Si usted encaja en la sociedad al 100%, entonces realmente no está muy apartado. Somos parte del sistema. Si de repente vemos que no encajamos, ahí tiene sentido, somos un pueblo apartado, no vamos a encajar. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Así, nuestro Abba, siendo el novio, busca una novia que esté apartada, apartada del mundo, apartada de la contaminación que pueda haber. Pura, pura, santa y limpia, dice ahí. Amén. Y con sus vestiduras blancas. Excelente. Excelente. Eso es bien importante, que esté con sus vestiduras, porque realmente también eso es lo que hacemos durante el conteo del Homer, lavar nuestras vestiduras. ¿Y qué es lo que vamos entonces nosotros, pregunto? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos dentro de un par de días al 50? Vamos a recibir la Ketubá. ¿Qué es la Ketubá? Las que ya nos casamos. La Ketubá es el... Ahí está, vamos a ver aquí. No se ha casado, pero conoce de Torah, miren. La Ketubá es como el acta matrimonial entre el novio y la novia, digamos. Lo que hace constar que ya son esposos, que se pertenece el uno al otro. Ahí está. La Ketubá son las partes a las que se compromete la Kalaan, la novia, y se compromete el novio. ¿Qué das tú? ¿Qué doy yo? ¿A qué te comprometes? Y eso es importante porque a veces suele suceder que queremos que el Abayahue, ay sí, que nos bendiga, que nos dé, y shalala, shalala, y que nos conceda peticiones. Pero lo que menos queremos hacer es tener un compromiso con él. O a veces queremos incluso tener un compromiso ahorita, en una, dos semanas, en tres meses, seis meses, yo quiero que todo se me solucione. Cuando quizá yo lo arruiné por mucho tiempo y quiero que el Abayahue se comprometa conmigo a solucionarme todos los problemas y me los arregle. Pero realmente tenemos que pasar un proceso para que él empiece a manifestarse y nos dé esa Ketubá. No sé si me estoy dando a entender. Eso viene siendo como cuando se casan los esposos, ¿verdad? Y sacan el papelito con los botos. Viene siendo... Ah, ahí está. Algo parecido. Como lo tradicional en la boda, ¿verdad? Sí, 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 de hecho sí, es como yo me comprometo, cuando ustedes se van, los que ya se casaron, dice, hay algunos que se les olvidan algunas cosas, pero en la boda uno dice, yo me comprometo a amarte, a respetarte, a estar en las buenas, en las malas, eso sería más o menos la Ketubá, solo que acá es algo un poquito más formal, o sea, el Abayah fue un poco más formal, entregó una Ketubá con todas sus responsabilidades y obligaciones y a todo el compromiso, es como una carta compromiso de todo lo que se iba a hacer. La entrega de la Ketubá fue un poco antes de la entrega de la Torá, pues, pero va conectado, va relacionado y así lo estamos haciendo ahora. La preparación de la cuenta del Homer nos ha llevado a este punto, al que vamos a entrar, a la entrega de la Torá. Amén, amén, amén. Y precisamente cuando Elohim se revela en el monte Sion al pueblo, él pidió requisitos. Amén, amén. Y decía nuestra Jot, este, Sarita, quise que el pueblo tuvo temor. Amados, eso es bien importante, tener temor de su presencia. Amén. Tener temor, no un miedo, no estamos hablando de un pavor, sino de un temor reverencial, de respeto, que él es lo más importante. Y la verdad es que este es el tiempo en el que él también está preparándose para encontrarse con nosotros. Y eso es hermoso saber que estamos en sus propósitos, sabemos que estamos en su corazón. Y cuánto quizás de nosotros hemos dicho muchas veces, me siento solo, me siento sola, no le interesa a nadie, nadie se interesa en mí, no se preocupan. ¿Sabe qué, mi amado? Independientemente de las deudas, las enfermedades, las situaciones difíciles que estemos cruzando. Y usted va a decir, yo ya sabía esas palabras, pero se las vuelvo a recordar. Para el ama y agua, usted sí es importante. Porque en este tiempo, él está pensando en usted, en mí, en cada uno de los que estamos acá, con la finalidad de encontrarse con nosotros y hacernos saber que nos ama. Él quiere renovar un pacto con nosotros. Él quiere decir, yo soy tuyo y tú eres mía. Amén. Y qué hermoso decir, ey, y si lo tengo a él, lo tengo todo. ¿Para qué quiero más? Si lo tengo a él, lo tengo todo. Amén. Entonces, él dice que él se revela en el Sinaí para todo el pueblo. Y lo que era la montaña, ¿qué cree que es lo que está tipificando, representando? La jupá. La jupá es bajo esa, lo que algunos dicen como chocita, cabañita, realmente se llama jupá, bajo la cual los novios se casan. En el deber ser, los novios deberían casarse. ¿Y sabe por qué? Porque eso está declarando cobertura. Eso está declarando que su rúa está sobre nuestras vidas. Entonces, él lo que quiere es tener un encuentro íntimo con nosotros. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que correr al campo y decir, ven, amado. Mira, todo esto lo he preparado para ti. La pregunta, ¿qué es lo que hemos preparado para él? Hay un dicho en lo secular que dice que si uno quiere conseguir una princesa, tiene que ser un príncipe. No está tan errado en lo, o sea, realmente es muy, tiene un fundamento torático ese, ese, ese dicho secular. Realmente uno tiene que prepararse. Uno tiene, uno, nosotros ya como congregación, como cuerpo de Elohim, de, 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 de la, de la que hilada, de la congregación para la que él viene. Como un solo cuerpo, nosotros ya tenemos un, un, un novio. Y es, nos tenemos que preparar para él. Y ese novio, pues, es Yeshua. Amén. Nuestro Mashiach. ¿Qué es la que tú vas, entonces? No es más y nada menos que la misma Torah. Los mitzvot, los mandamientos dados en el Sinaí. Amén. Eso es la que tú vas. Pero, ¿para qué es la que tú vas? Buena pregunta. La que tú vas, no es más y nada menos que ese medio para hacer conexión directa con él. Amén. Es como que ese pase, ese acceso que tenemos con él a su corazón, a su presencia. Amén. Y de verdad que sí lo necesitamos. No, de hecho, de hecho, creo que hemos sido mal enseñados en muchas ocasiones en las que queremos que venimos y oramos y, Abba, háblame, háblame. Pero realmente si queremos conocer su corazón, tenemos el escrito, tenemos la Torah escrita. Él nos dejó para entender su corazón, para conocer quién era él, para conocer todos los designios que él tenía. Nos dejó la Torah. Y no se trata solo de leerlo. Realmente si usted dice, voy a leerlo, no sirve de mucho. Usted tiene que escudriñar, tiene que estudiarlo, tiene que profundizarlo. Cuando usted esté enamorado de su pareja, usted no solo la ve pasar. Usted realmente desea conocer a profundidad a esa persona. Uno desea. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer con nuestro Abba Yahweh? Lo vamos a hacer leyendo la instrucción, la Torah, lo que él nos dejó. Él nos dejó la forma de entender su corazón. Como decía Nuestra Hot Cristal hace unos minutos, nos dedicamos a conocerle. Y de la forma en la que lo vamos a conocer, es estudiando, es profundizando en el estudio de la Torah. Que fue lo que se entregó en este tiempo. Por eso, el énfasis que hacemos en la importancia de la Torah en este tiempo. Y es que esa que tú vas, la Torah, es una expresión de Ahab, una expresión de amor de él hacia nosotros. Amén. Algunos dicen, ay, es que la ley, la ley es dura, la ley ya, y empiezan como que casi que a condenar, entre comillas, la ley. Pero realmente la ley fue dada para nuestra protección, para nuestro cuidado, la ley, la Torah, bueno, mal dicho ley, porque no es la ley, son los mandamientos. Han sido para preservación de nuestra vida, para preservación de nuestra relación y tener acceso directo con él. Porque él dice que, ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Y él es luz. Entonces, no podemos llegar de una manera, digamos, de pronto llegar y solamente, ah, sí, aquí vengo. Y después de que venimos de revolcarnos del mundo, de hacer muchas cosas. Claro, él está lleno de su misericordia, es muy grande, y sí nos puede responder y contestar. Pero los procesos se nos van a hacer más difíciles. Y allá más adelante dice, sin santidad nadie verá a los vacados. O sea, él te puede responder, él te puede auxiliar, pero la cuestión es que no le vas a lograr ver como tú quieres verlo. O sea, puede decir, ah, sí, hoy me solucionó, hoy hubo provisión, no faltó comida, se solucionó el problema con mi esposo, con el vecino, con el trabajo, se arregló. Pero lo que estás deseando y esperando, verle a él directamente, no sucede. No sucede, no sucede, ¿por qué? Porque no tenemos ese acceso directo. Un shalom enorme, Stephanie de la Santa Cruz, dice, shalom, shalom desde Uruguay. Yo soy nueva y es hermoso estudiar la Torah. Así es, dice la Torah, y eso aprendemos hoy en Shavuot también. La Torah se compara a la leche y a lo dulce de la miel. Por eso nosotros en Shavuot comemos miel y tomamos leche. Así que vamos a hablar ahorita un poco de los elementos que van para Shavuot, que usamos para los que están aprendiendo en este camino de raíces hebreas. Amén, amén, amén. ¿Vas a comentarlo? Bueno, ok, hay alguien más. Es que aquí también hay como algunas corrientes que nos hablan acerca de la tradición, de la historia y de lo que en la actualidad se hace. Entonces también hace algún tiempo yo estudiaba acerca de qué se trataba de los elementos que estaban descritos en la Torah. Y por ejemplo, ahorita que hablábamos de la miel y de la leche, no es como comúnmente uno lo conoce necesariamente. Porque también es, según la historia, la miel la sacaban de los dátiles. Y la leche era de los higos. Entonces no es como uno comúnmente a veces ve el dibujito de un vasito de leche y la abejita ahí, entonces uno ya lo asocia. Muchas veces uno en el cristianismo, uno cree cosas como superficialmente, pero uno no se va a la raíz. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, hace un par de semanas hablaba con el Azgabriel y algo que a mí me daba risa, que muchas veces uno en otras religiones, llamémosle así, porque yo estuve en el cristianismo, y no es crítica al cristianismo, sino que simplemente es porque yo me crié en una religión, pero luego me di cuenta que lo correcto no es seguir una religión, sino seguir a nuestro amado Yahshua, a nuestro Mesías, y hacer lo que el Elohim ha ordenado. Entonces a mí me daba risa porque en el cristianismo muchos hemos creído quién era el gallito que cantaba cuando Pedro negó al Mesías. Entonces yo me imaginaba un gallito y decía, pero ¿y cómo así? O sea, ¿cuál gallito? Quizá era un gallito que cantaba en la madrugada. O sea, es un chiste porque realmente, o sea, nada que ver, sino que se refiere, incluso es otra palabra, pero como por las traducciones uno, pues, viene a ser una revolución de todo, pues que al final no es así. Pero es muy interesante, la verdad, hasta esto de los elementos, porque representa algo muy especial cada elemento. Amén. Excelente aporte. Ya ve cómo aprendemos, mis amados. Amén. Aquí ella mencionó algo bien importante, bien clave. O sea, nosotros no somos una religión. Las raíces hebreas no somos una religión. Simplemente somos un pueblo volviendo a sus raíces. Nosotros venimos de la estirpe de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y en esa promesa entramos todos nosotros. Hemos sido dispersos, estamos por todo el mundo, nos hemos perdido, nos extraviamos, nos contaminamos con las costumbres del mundo. Somos ese Efraín disperso que anduvo contaminado con todas las naciones, pero ahora estamos volviendo a nuestra casa, estamos volviendo a los orígenes. No somos una religión, familia. Aquí no le vamos a mencionar que, ah, la religión tal, la religión y la otra religión estaba mal. No, realmente no estamos apoyando ninguna religión. Somos un pueblo volviendo a su pueblo, volviendo a la raíz. Y como su raíz, tiene el fundamento en la Torah. Amén. Todo pueblo tiene leyes. Amada familia, a Lava no le gusta la anarquía. Dejar todo a que todo mundo decida y que el Ruach los guíe. El Ruach no es el... Nosotros tenemos un corazón engañoso. Entonces podemos confundir lo que el Ruach nos dice y podemos hacer creer que nos está hablando el Ruach Hacodesh. Pero realmente el Ruach Hacodesh, de la única forma en la que vamos a estar seguros que el Ruach nos está guiando es conociendo la instrucción. Si nosotros no conocemos la instrucción, no vamos a saber identificar lo que realmente el Ruach nos está diciendo. Un gran amigo que conocimos hace poco me ponía un ejemplo y decía la Torah es como los mapas y el Ruach Hacodesh es como el GPS. Excelente. Ocupa el mismo mapa, pero nos guía por donde va. Nos va hablando y nos va diciendo. Pero el mapa que ocupa es el mismo. No se está inventando uno nuevo. Así que me gustó mucho la analogía esa. Buenísimo, buenísimo. Bye, mi amor. Creo que también cabe destacar que muchas personas, no importa la religión, porque realmente hasta personas sin religión lo dicen, que todas esas fiestas son de los judíos o fiestas de ese pueblo. Pero cabe destacar que realmente no es así, sino que son... De hecho, ahí lo dicen en Levítico 23, que son las fiestas de Adonai, las fiestas de Yahweh. Entonces esto no es que... Ah, porque usan talí, cobertura y los tzitzit. Ah, entonces solo es para los que le dicen Yahshua y lo que le dicen Yahweh. No, realmente aquí todos podemos celebrarlo, porque no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, ni que nosotros sepamos todo lo que está así, mucho. Y tampoco significa que los judíos, los judíos judíos, lo sepan todo... Ajá, la tribu de Judá. Lo sepan todo, sino que aquí todos vamos aprendiendo, porque ninguno tiene la verdad absoluta. Y como decía la Gabriel, que el Ruach HaKodesh es nuestra guía. Pero también hay que tener cuidado, no que el Ruach HaKodesh vaya a contradecir la Torah, que en Hamatzot vamos a comer frijoles porque el Ruach me los reveló. Sino que hay que tener cuidado y ver que realmente... Porque si el Ruach contradice la Torah, ya entra en el emocionalismo. Entonces también hay que tener cuidado en eso. Amén, excelente. De hecho, yo una vez escuché algo y decía, Torah sin Ruach es legalismo, y Ruach sin Torah es emocionalismo. Ninguno de los dos es muy conveniente, no podemos ir sin uno o sin el otro. Y eso no es coincidencia. Nada pasa por el azar. El Abba dejó los sucesos, sus mohadín, sus fiestas, tienen un significado. Están conectadas una con otra. Y no hay casualidades. Suceden... Hay sucesos muy particulares que nos llevan a lo mismo. No sé si me voy a adelantar en algo, pero el Shobot no solo es la entrega de la Torah. Amén. Shobot también es la entrega del Ruach. Eso no es coincidencia, amados. Eso no es coincidencia. Porque el Ruach y la Torah van conectadas. No podemos funcionar con uno o sin el otro. No es nuestro... 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 La única forma en que conocemos al Ruach... Perdón. En que conocemos a Elohim es por la Torah. Sí. Pero la forma en la que nos conectamos con él es por medio del Ruach Hakodesh. Es la forma que el Abba dejó para que nosotros pudiéramos mantener un contacto con él. Así que, amada familia, sí, tenemos que estar muy, muy en contacto con ambas cosas. Tenemos que entender, escudriñar su Torah y buscar la llenura de su Ruach. Amén, amén. Amén. Bueno, volviendo a los elementos, perdón. Ah, no, no, no. Es un conversatorio. Y aquí todos aprendemos. Bueno, sí, mencionábamos los elementos. Nuestra Jot nos hablaba sobre la relación de los dátiles con la leche, con la miel. Y mencionábamos también los higos con la leche, ¿verdad? Bueno, ahora en día acá en nuestro medio aquí en Latinoamérica es bien difícil encontrar esos elementos. Pero nosotros de manera profética los colocamos en la mesa. ¿Para qué? Para recordarnos y grabarnos acá nuestra mente, ¿verdad? Que la Torah nos debe saber dulce como la miel. Ajá. Vamos aquí nuestra pequeña. Y uno también de los elementos también son las frutas. ¡Ay, excelente! Las frutas las presentamos como un, de manera también profética, como una manera simbólica, porque dice en la Torah, fue instituido y dice que presentaréis el qué? Lo primero de vuestros frutos. Bueno, quizás, vamos a buscar llevar en 33.4. Usted lo conoce como Deuteronomio 33.4. Esto por amor, por ajaba, aquellos que todavía no manejan estos términos, las palabras así en hebreo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Debarín 33.4. Un saludo ahí a nuestro Aj Oshir Ben Abraham desde Argentina. ¡Aleluya! Ya, desde ya nos solicitamos. ¡Had Shubot! ¡Had Shubot Samea! ¡Had Shubot Samea! ¡Had Shubot Shalón! ¡Shalón, Shalón! ¿Aquí está? ¡Excelente! Le damos a la otra la batalla. ¿33 cuánto? 4. 4 acá. Bueno. La ley nos ordenó Moshe herencia para el con... Congrega... Para... Para la congregación, sí. Para la congregación. La ley nos ordenó Moshe herencia para la congregación de Jacob. Hubo un rey... Hubo un rey cuando se reunieron los jefes del pueblo juntas, las tribus de Israel. Amén. ¿Qué nos está diciendo? A ver, nos va a leer más parte del álbum también. Amén. Dice, la ley nos ordenó Moshe herencia para la congregación de Jacob. Amén. O sea, esto es un legado. Esto es una herencia, mis amados. Miren qué precioso. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué le voy a heredar a mis hijos? ¿Qué le voy a heredar a mi generación? Y tenemos por costumbre decir que lo mejor que le podemos heredar a nuestros hijos es la educación. Pero realmente, si no los educamos en la Torah, no están encaminados bien. O sea, vamos a ser personas que ganen el mundo, pero pierdan su vida, pierdan su alma. Y yendo más allá, creo que lo importante es dejarles el legado, que sean una generación comprometida, una verdadera calá. Esa, que nuestros hijos, que nuestras hijas sean esa novia que él desea. Esa novia que él desea encontrarse en Shavuot, que él desea cuando retorne nuestro Mashiach, ven a encontrarse con nosotros. Y es que dice la Torah, busca primeramente el Malhut de los Shammai, en el reino de la Bayahu y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si nuestras hijas, nuestros hijos tienen la Torah, él va a abrir. Es que él no va a dejar desamparado a sus hijos. Si nosotros siendo padres, siendo padres terrenales aquí en la tierra, sabemos dar buenas dadas a nuestros hijos. Entonces, cuanto más no él, que nos ha creado con tanto ajaba, que nos hizo semejantes a él, que lo ha creado todo, cuanto más no nos va a dar, no nos va a dejar caer. Amén. Y de hecho, con esto no decimos que no es importante la educación secular. No nos vayan a malinterpretar. Realmente es una educación integral. La educación secular es parte de la verajá que el haba nos puede dar. Y nosotros podemos desecharla también. O sea, que no van desligados. Una buena forma de servirle a nuestro abacado es preparándonos también en lo secular. Es llevar ambas cosas a la par. Pero recordando que lo más importante es la instrucción en la Torah. Que nuestros hijos sean fieles creyentes y practicantes de lo que aquí está escrito, de la ley de Moshe. Amén. Bueno, en esta cuenta del hombre lo que hemos estado haciendo en síntesis es reconstruir nuestra relación con el haba Yahweh. Amén. Eso es lo que hemos hecho. Reconstruir nuestra relación para poder llegar y ser esa novia en Shavuot, ¿verdad? Entonces, Shavuot decía nuestra hot que no es un nombre como tal, sino es dado por la cuenta de las semanas en plural. Sería entonces el plural de semana, ¿verdad? Shavuot. O sea, Shavuot en singular, Shavuot en plural. Y bueno, amados, ¿quiénes son los que verdaderamente disfrutan Shavuot? Los que estamos tontas y locamente enamorados de él. Sinceramente, yo sí estoy emocionada y créanme que yo quisiera conseguirme mi vestido de novia y ese día decirle, ven danzando entre los montes de Yarushalay. Soy tu novia apasionada esperando para danzar. Bueno, yo disfruto tantas de exaltación porque digo, yo estoy ensayando ahorita lo que va a ser mi encuentro con él. Y cada Shavuot, yo estoy ensayando mi encuentro que voy a tener para la eternidad. Amén. Amén. Bueno, alguna de las costumbres que tienen nuestros hermanos de la casa mayor, que vale la pena retomarlos, porque esto no es ni antitorático, ni va contra la, contra la Bayahue, ni contra Mashiach. Es que se quedan desvelándose estudiando la Torah. Y sabe que en las horas nocturnas lo dicen diferentes corrientes, diferentes hasta religiones. Estudiar la Torah de noche es algo espectacular. Suceden cosas tremendas y pareciera, quizás, me atrevo a decir, quizás, no sé, porque quizás como el ruido del entorno se ha callecido, o sea, está como... Se entienden hasta mal. Se entienden más. También recordemos, pienso, ¿verdad? Que recordemos que en los días, toráticamente hablando, comienzan cuando se oculta el sol. Entonces, estamos dentro de las primeras horas del día. Si le dedicamos de las primeras horas a nuestro Abba, pues, o sea, vamos a estar mejor aún. Y si se desvelan los Yahudí, me imagino que lo hacen en honor a qué es, por qué, porque es una celebración. Entonces, ¿quién en una fiesta no se desvela? Si lo hacen los que siguen las corrientes griegas, por ejemplo, celebrando la Navidad, el Año Nuevo, se desvelan hasta las 5, 6 de la madrugada, se duermen. Porque los hijos de Elohim, que es nuestro rey, nuestro creador, el rey del universo, cuanto más, no, con gusto nos pudiéramos desvelar. Claro, las energías a veces ya no nos dan, pero sería muy lindo, porque entonces sí se trata de algo programado, una, dos horas. Es una celebración aburrida. Además, recordemos algo, esto es una boda, ¿qué viene después de la boda? ¡Uy, la luna de miel! Lo más hermoso. Ahí está, en la luna de miel no se duerme. Así es. En la luna de miel se disfruta. Oiga, bueno, decíamos entonces que esto es un legado. Veamos qué dice Devarín, 29, 15, 15. ¿Quién quiere leerlo por ahí? Bebacasha. Un saludo enorme nuevamente a los que se han conectado, a los que lo hemos saludado. Si usted gusta dejar un comentario. Amados, solo una cápsula. Estamos nosotros en Tefilá, en plegares, todos los días. Deje sus peticiones, Bebacasha. O sea, nosotros tomamos nota de ellos para estar intercediendo, para estar, este, delante de Lava. Si usted tiene un milagro, su Tefilá es respondida. Le agradecemos también que nos lo haga saber para contar. Y pues, a fortalecer la emuná, la fe de nuestros ajín, ¿verdad? Que están en procesos complicados. Pues, tenemos que contar las maravillas de lo que hace el Lava y Agua, nuestro Abacadosh Barujú. Amén. ¿A quién lo va a leer? ¿Quién lo quiere leer? Allá. 29.15, ¿verdad? De Barim. Dice, si no con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohei. Y con los que no están aquí, hoy con nosotros. Continúo. Ahí. Solamente. Ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez. Sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohei. Y con los que no están aquí, hoy con nosotros. Mire qué hermoso, el amor es de Shavuot, el pacto que se da allí, no era solamente para los que estaban allí presentes, era aún para los no nacidos. Para lo que estaban, o sea, era para nosotros, amados. Por eso era heredad. Por nosotros, nos representaron. Por eso se dice que era heredad. Exacto, ahí está. Por eso, por eso mismo se dice que es heredad. Amados, qué hermoso es que el Elohei se preocupó aún de nosotros, sin que nosotros hubiésemos nacido. Entonces, usted dice, yo estoy sola, me siento solo, y nadie le interesa, ¿cómo no? No te enfoques, es que el hombre, el humano va a fallar, Elohim no. Y él te ha tenido presente en su corazón desde... Cuatro mil años atrás. Exactamente, así es. El Adón puede ver el futuro. Así es, así es, el Adón puede ver el futuro. Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos del número cincuenta? ¿Qué opinan del número cincuenta? De ahí viene, de hecho, ahí viene la... Perdón. Si el Adón puede ver el futuro, ¿por qué no lo cambia cuando los hombres hacen algo malo? Porque es decisión de nosotros, él es respetuoso de la voluntad nuestra. Él nos da lo que se llama el libre albedrío, y nosotros decidimos si tomar el buen o el mal camino. Y luego vienen las consecuencias de esas decisiones. Miren qué pregunta, los chicos cómo son, ¿verdad? Bueno, Chabuó dice, decimos entonces, que es un ensayo del año Yobel. Y el año Yobel, ¿cuándo se cumple el año Yobel? ¡Shalón, salón, Ahot, Lilian! Saludos a Brian también, ¡shalom, shalom! De ahí viene la palabra pentecostés, de hecho, en el... No, perdón, de los cincuenta. Ah, perdón. Si, estamos hablando del número cincuenta, porque el número cincuenta es bien importante. La palabra pentecostés es penta, viene para llegar a cincuenta. Así que, de hecho, no está tan errada la palabra, aunque cambia el sentido del nombre correcto de la Moed, de Shobot. Hay solución al final, mientras que Shobot, a todo el proceso. Correcto, correcto. El número cincuenta tiene mucha representación en la Torah. Si usted recuerda, cincuenta, bueno, la medida del arca, no recuerdo cuál era la medida, pero eran cincuenta codos. Correcto, tenía cincuenta codos. El número cincuenta también representa el año Yobel, es un número completo. Donde planeaban que fuera ejecutado, correcto. La orca que había hecho Amán, tenía cincuenta codos también. No se habla de Amán, no se menciona. Sí, el número cincuenta tiene muchas representaciones, es un número completo. El número cincuenta significa jubileo y liberación. Todos en alguna etapa de nuestras vidas. ¿Amén? Perdón, ah, sí, la cincuenta dice. Todos en una etapa de nuestras vidas. Hemos sentido que hemos pasado quizás por ataduras. Cosas que no podemos dejar en el pasado. Cosas que no podemos abandonar. Cosas de nuestro carácter. Cosas de nuestro carácter, hábitos, y bueno, tantas cosas. No sé, ¿qué más me podrían ayudar? Carácter, hábitos, ¿qué más? Costumbres, formas de hablar, hasta la forma de alimentarnos, o formas de arreglarnos, de vestirnos. Formas de pensar que no podemos abandonar, no podemos dejar. Y decimos, es que es algo que no puedo dejar. Son como lo que llamaríamos ataduras. Amén. Pero este año, o más bien el número cincuenta, el Shavuot, nos está diciendo que nosotros podemos tener libertad. Entonces, si nosotros hemos tenido algún tipo de problemas, de situaciones, de esta índole, o simplemente decimos, no, yo siento una atadura, X, Shavuot es el momento ideal para que podamos tener liberación. Amén. Esto, pues, porque si el dado caso tal vez no logró usted vivirlo bien, ahí empieza aquí a tener esa liberación. Pero viene y nuevamente vuelve a darla, pero ¿por qué liberación? Porque cada uno de los sucesos que encontramos descritos en la Torah, nos está hablando que el pueblo fue liberado de qué? De la muerte. De las garras. De las garras, del oponente, del enemigo. Entonces, liberación, podemos obtener liberación de deudas, liberación de ciertas esclavituds. Y podemos decir, entonces, Abba, yo me he preparado en este tiempo. Venir y decirle, yo he tratado de hacer ticún, de rectificarme. He subido esa escelerita de rectificación porque yo necesito liberación. Porque yo necesito entrar a un año de jubileo. Y es que cuando usted tiene liberación, usted se siente libre, ¿no? Amén. O sea, usted experimenta y empieza a tener ese jubileo en el que cantamos. Mi esposo, como familia, con nuestras hijas, hemos pasado diferentes procesos en los cuales hemos tenido que crecer. Y al final, cuando crecemos, ahí está Karen Estupinian, dice, expansión, libertad. Shalom, amada, bienvenida. Así es, expansión, libertad. Precisamente eso es. Entonces, nosotros entramos en esa temporada, en ese momento y decimos, wow, qué bello se siente ser libre. Qué bello se siente poder tener la libertad de alabarte, decir, puedo hacer esto. Ahora no siento esa carga. Bueno, ¿cuántos quizás cargamos con un pasado que solo nosotros conocemos y lo llevamos a cuestas como una maleta y no podemos soltarla? Este es el tiempo en Shabbat para tener esa liberación. Bueno, vamos a ver, Vallecrab 25 del 8 al 10. ¿Quién quiere leerlo? De hecho, es algo bien, muchos dicen que, bueno, interpretan el texto este de que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Como que ya no hay algo a que centrarse y de alguna forma sienten como que estar bajo ley es como estar en esclavitud. Pero realmente no, el texto ese no quiso decir eso. El texto ese lo que quería decir es que ahora que cumplimos la ley, no estamos con el peso de la ley sobre nosotros, sino que al contrario, estamos en la gracia, porque ahora tenemos la ley en nuestros corazones y la cumplimos. ¿Qué castigo recibe que el que cumple la ley? O sea, yo creo que acá el temor está en aquella persona que falla a la ley, pero cuando estamos y no fallamos a nada, no tenemos temor, estamos viviendo en gracia. ¿Por qué? Porque no estamos incumpliendo la ley. El que no se pasa el semáforo en rojo. No tiene miedo, que le pongan una esquela. Exacto. Correcto. Eso es lo que quiso decir ese texto. Lo que sucede es que muchas veces se ha confundido el término gracia. Entonces, hay que comprender que la gracia viene siendo como ese acceso que se nos había sido denegado a raíz, a causa del pecado que se había incumplido la Torah. Entonces, viene haciendo como ese nuevo acceso que nos dio Mashiach, ese acceso para poder llegar al Malhut. Entonces, cuando estábamos hablando, ahorita estaba hablando, era otro punto de la ley. Entonces, estigmatiza y dicen, ah, pero es que el que vive bajo la ley es como la esclavitud. Y no. Si podemos hacer una analogía, en actualidad, un juez, ¿en qué se basa? Se basa en la ley. Cuando alguien está preso, ¿en qué se va a basar para poderlo liberar? Se basa en la ley. Entonces, nuestro Mashiach, si no tiene una ley en la que basarse, entonces, ¿cómo vamos a ser libres? Necesitamos de una ley para poder ser liberados. Así como un reo, pues, necesita que se le pueda juzgar en el juicio bajo una ley para poder ser liberado. Porque si no, entonces, estaríamos en una anarquía. Exactamente. Todo juez utiliza una ley. Claro, claro. De hecho, no nos gusta hablar de, Cabal, no nos gusta hablar de eso de la ley, pero Yahshua cumplió la ley. Yahshua murió. La ley de instrucciones. Amén. Por cumplir eso. O sea, antes tenía que haber un sacrificio. Los pactos se llaman con sangre. Ahí en Bayicra dice que no hay, creo que en el último perec de Bayicra dice que no hay forma en que un condenado a muerte sea perdonado. Alguien debe morir. O sea, hay ley para eso. Yahshua vino a morir por usted y por mí. Amén. Él vino a cumplir ley. Si no nos gusta cumplir la ley, Yahshua lo hizo. ¿Por qué lo vemos mal ahora? Excelente. Buenísimo. Bueno, sigamos hablando del número 50 para que todos aprendamos juntos. Y 50 también está representando lo que está completo, lo que está lleno, lo que tú querías tocar hace un momento. También uno de 50. Si no mal recuerdo que a Sara, a Sara le dieron joyas que pesaban 50. Ahí está. Exacto. Exacto. Muy buen dato. Y ese es un dato muy importante. Y ya lo vamos a tocar. Entonces, dice que el número 50 es lo que está lleno, dice. Por otra parte, siempre que se encuentra el número 50 en la Torah, significa lo que está lleno. Y nosotros podemos verlo allá en números 423, en el 35, 39, 43, 47 y en el 825. Solo se los menciono así rapidito. Pero, como dice que fueron contados los levitas de edad de 30 años arriba, hasta la edad de 50 años. O sea, ellos llegaban a la plenitud a los 50 años. O sea, era el estado final de la descarga del ministerio. Qué hermoso. Qué bello. Pero también el número 50 nos dice también y nos está diciendo que hay una reparación completa. ¿Y qué hemos hecho en esta cuenta del hombre? Una reparación completa, porque hemos estudiado, hemos hecho ticún, hemos hecho rectificación de diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a Devarín 2229. Por ejemplo, decía, si un hombre se acuesta con una doncella, una virgen dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Ella debe ser para él una esposa. No podrá ser repudiada. Veamos, Devarín 2229. ¿Quién lo tiene? Y luego se van a llamar 2424. Devarín 2229. Sí. Bueno, citamos Devarín 2229. Nos dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. ¡Guau! Entonces, ¿comentario? Es un pago. O sea, realmente es algo, es una forma de resarcir. Pero realmente aquí yo creo que el número es lo que nos atañe. Y es la importancia que tiene como de un cumplimiento, un cierre, un número que complementa, un número que llena un vacío. Exactamente, está complementando. Segunda de Samuel 2424. ¿Quién lo tiene? ¿Nos ayuda en nuestra hot ahí o alguien lo tiene? Segunda de Samuel 2424. Creo que por aquí. ¿Tú lo tienes, Memo? Sí, aquí está. Pero dijo el rey de Arabna, no, sino que he de comprarte por un precio, pues no ofreceré al eterno, el ojín mío, holocaustos gratuitos. Compró David el granero y los toros por 50 shekalín de plata. ¿Qué dice? Un precio completo de algo que realmente costó, que vale. Amén. Qué hermoso, o sea, lo que tenemos que entregarle a lava y agua es algo que realmente a nosotros nos haya costado. No algo gratuito, algo que fue fácil. También vemos en la parábola del señor del administrador, el cual le dijo que debía el aceite. En Gilel 1616, me va a callar hot. Le dice, ¿cuánto debes a mi señor? Y dijo, 100 vatos de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Vamos a ver. O sea que nosotros... Así es, 16, 6. Ah, 16, 6. Ahorita que se me pegaron un poquito las hojas. Ya está. Dice, la Torah y los Nebim hablaron acerca de Yahanan. Desde entonces el Malhut Yahweh es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas. Lucas 1616. Ah, perdón, perdón, me confundí. Dices, ¿cuál dice? 6 es la cosa, sí. Perdón. Él dijo, 100 barriles de shaman, o sea, aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Qué está diciendo? Que hay que completar el deudo. O sea, nosotros estamos rectificando y completando un adeudo aquí en Shavuot. Un adeudo de cosas que hemos estado mal en nuestra vida y tenemos que completar, rectificar. Amén. Entonces, en otra palabra, pues denota un pago completo. En Ajeo se habla algo de lo contrario. Dice, venían a lagar para sacar 50 fuera de la prensa de vino. Había 20. Imagínense. O sea, lo descompleta, ya quedó un adeudo. Luego, el significado, dice, del número 50 también está representando plenitud de excelencia. Vamos a ver en 2 Samuel 5.1, mi amor. Y aquí a Hot Cristal que nos busca, y a Hanán 20.17. Y ahí vamos a ver. Hemos dicho que lo que nosotros hagamos, practiquemos, no tienen que dejar afuera Mashiach. Tienen que tener Mashiach. Y en esta, Moes, vamos a ver a dónde está Mashiach, en el número 50. Ok. Segunda de Samuel 15.1. Fue después de esto que Abshalom adquirió para sí un carruaje, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Guau. ¿Qué está denotando? Cuando dice eso. ¿Qué es lo que él estaba representando? Excelencia y grandeza. O sea, de cómo él se representaba. O sea, ahora vamos. 50. Malhut. El reino. Malhut. 50. Amén. Ahora bien, vamos a encontrar ahora sí a Mashiach en el número 50. Ya Hanán 20.17. Y dice, Yahshua le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Abi. Mas ve a mis Ahim y diles, hago aliyah a mi Abi y a vuestro Abihejem, a mi Elohim y a vuestro Elohejem. Nuevamente. Le va a cantar fuerte. 20.17. Ya Hanán 20.17. Dice, Yahshua le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Abi. Mas ve a mis Ahim y diles, hago aliyah a mi Abi y a vuestro Abihejem, a mi Elohim y a vuestro Elohejem. Vamos ahora a ahí mismo. Hidgalo 1.5. Hidgalo. Aquí estamos viendo cómo él empieza, digamos, por decirlo así. Bueno, ¿qué pasó? ¿Tú quieres comentarlo? Muere y comenzamos el conteo del hombre. Y entonces, ¿qué sucede después? ¿A dónde encontramos a Nashiach? A ver, fíjalo. Lo que nos comenta el Aja, Gabriel. Dice el 1.5. Esta es la mesura que hemos oído de él y os anunciamos. Yahweh es Or y no hay ninguna Hoshek en Yahweh. Yo pienso que quizás anteriormente de lo que estábamos hablando, ¿por qué no le permitió que le tocase? Era porque aún no se había cumplido el tiempo y él tenía que completar ese ciclo de 50, que es lo que significa redondo, por redondear, digamos, el 50 significa completo. Entonces, todavía no se estaba listo para poder verle de nuevo y menos tocarle. Ahí está. Y por eso es que en Vallecrea 23 del 9 al 11, si quieres lo leemos, mi amor, Vallecrea 23 del 9 al 11. Nosotros vemos acá cómo él se convierte en esa gavía, como parte de los primeros frutos de la cosecha. Y entonces comenzamos con el conteo del Lomer. Y dice que le dijo que él se elevaría, que él ascendería, pero que enviaría a quién? Al Ruach HaKodesh, ¿como qué? Como un consolador. Y vamos a este otro punto, mi amado. Cualquiera sea la situación que estamos atravesando, que en esta temporada, que en este tiempo sea el Ruach HaKodesh en su vida, en tu vida, en mi vida, porque él ha prometido un consolador. Nosotros no necesitamos una cuenta bancaria. Nosotros no necesitamos tener las maravillas, mil y un millón de personas alrededor de nosotros para sentir consuelo. Lo que nosotros necesitamos es tener el Ruach HaKodesh. Pero para ello necesitamos aceptar primero a Mashiach, a nuestro Yeshua como Mashiach, como nuestro Salvador. ¿Cómo vamos a esperar que sucedan cosas? Y que su Ruach ahora en nuestras vidas, si no estamos con Mashiach. Amén. ¿Qué dice Vallecrea? 23 del 9 al 11 Habló el Eterno a Mashiach diciendo, Habla a los hijos de Israel y les dirás, Cuando vinieran a la tierra que yo doy a ustedes y cegarán su siega, traerán un homer del principio de vuestra siega al Kohen. Me será el homer delante del Eterno para vuestra aceptación. El otro día del Shabbat lo me será para elevación el Kohen. Amén. Ahí está, ahí está Clarín. ¿Y qué es lo que sucedió con Mashiach, no? Él se presentó como la primera gavilla. De hecho, aquí hay una relación. Todas las mueves de primavera están relacionadas. Comenzamos con Pesach, bueno, de hecho, yo creo que lo deberíamos de comenzar desde el Rosh Hodesh, porque realmente ese es el inicio del año, o sea, en Aviv. Si uno comienza a contar todo desde, yo creo que es festivo, estamos en el Rosh Hodesh de Aviv, y ahí contamos 14 días y llega Pesach. Luego, el siguiente día comienza Hamatzot. En medio de Hamatzot empieza el conteo del homer, que es lo que leímos. La presentación, Yahshua se presentó como la primera gavilla. Y luego, pues, comienza el conteo, llegamos a la entrega del Ruach Hodesh, que es cuando Yahshua manda, se retira, Yahshua se transfigura, sería, se retira y nos deja al Ruach Hodesh. Entonces, la pregunta es, nosotros que creemos en Mashiach como Salvador, que murió en el madero, por nosotros, resucitó al tercer día, ¿tenemos que celebrar Shabbat? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que celebrarlo? ¿Alguien quiere comentar por qué? ¿Por qué tendríamos que celebrar Shabbat? ¿Por qué estamos ensayando para lo que nos viene en el chamayín? Excelente. ¿Y sabe por qué también? Porque al final, a la postre, él sí estaba presente en Shabbat. Porque él envió algo de él, o sea, él envió su consolador, o sea, en otras palabras, él mismo mandó a sus talmidín. Pregunta, ¿usted y yo nos consideramos talmidín de Yahshua? Amén. Sí, yo creo que todos, todos decimos, los que están ahí al otro lado, todos dicen, no, pues si yo creo en Mashiach, yo creo en él, entonces usted cree, y usted es un talmidín, usted es un discípulo de él, usted es un seguidor de él, usted tiene que hacer lo que hacen sus talmidín, sus discípulos, y dice también que el buen discípulo hace lo que es su maestro, ¿qué es lo que les dijo él? Id, apártense, guárdense, reúnanse, ¿a dónde le dijo que se reunieron? Y le dice, ¿para qué? Para que esperaran la venida del Ruach a Kodesh. Y le estaba diciendo que se prepararan. Usted cuando lee, muy Reina Valera puede tener usted la versión, en todas las versiones va a encontrar arriba, y que dice, que estaban en la Moed de Shavuot, que estaban en esa Moed, entonces, como estaban en esa Moed, ¿qué es lo que le dice? Que todos los talmidín, todos los discípulos, se reunieran a esperar, a esperar su manifestación, entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Hacer lo mismo, pero hay algo bien esencial, para poder participar en esto, lo primero es estar apartados, como decías tú, preparándonos, que lo hemos estado haciendo este tiempo, y algo importante, tanto los que estuvieron allá en el monte Sinaí, cuando les entregaron la Torah, como los que estaban cuando envió al Ruach a Kodesh, estaban en Ejad, unánimes en un solo sentir, pero ¿qué sucede en aquellas, en aquellas familias, donde todos están jalando para un lado, y no están en el mismo sentir? Muy difícilmente, se va a manifestar el Ruach a Kodesh, muy difícilmente, se va a manifestar, entonces, creo que allá le, allá te habla, allá te habla mi amor, allá, ajá, ahora bien, vamos a ver, las apariciones, ustedes mencionaron varias apariciones, del número 50, en la Torah, y en la primera, la vemos en Bereshit, 18 al 23 al 26, dice, Yahweh prometió a Abraham, que si encontraba 50 personas, sadik, justas, en Sodoma y Gomorra, no destruiría las dos ciudades, personas que estuvieran, hubieran hecho Tikun, que estuvieran rectificadas, que estuvieran alineadas a la Torah, la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros entonces, acá, en nuestras casas, en nuestras quejilot, que podamos convertirnos en sadik, y esto no es fácil, si alguien a usted le dijo, la vida se le va a arreglar, cuando empieza a seguir a Mashia, le mintió, mentiras, las cosas se le complican más, porque usted va a tener que dejar muchas cosas, que estaba acostumbrado, va a tener que dejarlas en el pasado, empezando por su forma hasta de expresarse, de relacionarse, cómo estaba acostumbrado a llevar su rutina, su alimentación, ah, bueno, tantas cosas, hasta la manera en cómo manejar, manejar los problemas, las diferencias, cómo va a manejar, la forma en cómo educaba a sus hijos, cómo llevaba su relación matrimonial, amén, entonces, que le diga a usted, aquí se le arregló, le mintieron, lo hicieron para que usted, llegara nada más, esto no es eso, Shavuot, venir a Mashia, trata de salir de nuestra zona de confort, y de nuestra comodidad, ¿por qué? porque el Abayahue, no va a vertir, vino fresco, vino nuevo, en odres viejos, necesita ese odre ser, roto, ser quebrado, cuando, me imagino, por testimonio, ¿verdad, mi hijo, cuántas cosas no hemos tenido que cambiar, quebrar, y a veces tenemos que doblegar, dar nuestro brazo a torcer, bajar la cabeza, ¿por qué? porque tenemos que imitar a Mashia, dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde, de corazón, y quizá hemos tenido que tragar lágrimas gruesas, hemos tenido que, quedarnos con aquello, pero es que pude haberle dicho, yo tenía la razón, y decir, el Abayahue se va a encargar, escucha mi clamor, y haz justicia, fácil, para nada, y cuando aún teniendo la razón, aún nuestros hijos, entran en ese proceso, y de pronto tener que ya no corregirlos a la manera que estamos acostumbrados, sino hacerlo de la manera diferente, enseñarles que incluso ellos tienen que tener su conducta, ser diferente, ahora, entonces vuelvo y repito, si nos dijeron que esto era fácil, no, me dicen mentira, le vamos a decir desde ya, mentiras, esto no es fácil, pero hay una promesa, pero hay un ruba jacodesh consolador, pero vamos a hacer llamadas, esa novia sin mancha y sin arruga, eso dice que entrar es por la puerta estrecha, ahí está, ahí está, vamos ahí, a ver, que comente, solo me hace recordar del Pazú que habla de la puerta estrecha, ¿verdad? Porque lo fácil, pues, está amplia la puerta, pero para los que quieran entrar por la puerta estrecha, pues el camino es difícil, amén, amén, también hay contra, sí, en la salida de Mitzrayim, el pueblo no estaba preparado para recibir la Torah, parte del proceso que ellos llevaron de caminar en el desierto durante 50 días, 49 días, fueron para llegar a Shabbat de una forma apropiada, no podemos recibir el ruba jacodesh, no podemos recibir la Torah en nuestros corazones, si no hemos rectificado un poco nuestro andar, nuestro caminar, tenemos que irnos preparando, amados, esto, si es para cualquiera que quiera venir, pero realmente el caminar en, en, en el, en la Torah de nuestro Abayagüe, requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo que trae una gran recompensa, trae familias formadas, familias estables, trae, eh, estabilidad emocional, económica, de todo tipo, realmente, eh, servir a nuestro Abayagüe, no es fácil, pero trae gran recompensa, aleluya, amén, sigamos hablando con respecto a la, a Mashiach en Shavuot, vamos a ver en Hisgalop 10, vamos a ver Hisgalop 24, ya aprendimos que, celebrar Shavuot, es el ensayo de lo que será, el que, Boda del Cordero, ahí está, porque dice que, bueno, lo vamos a decir así, físicamente, bueno, vamos a gobernar, y vamos a reinar juntamente con Él, durante qué, la edad mesiánica, de Mashiach, qué hermoso, yo creo que vale la pena, entonces, celebrar esta Moed, ¿por qué? porque es una Moed tan profética, y quien, siempre decimos esto, tenemos que ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, y los entendidos en los tiempos, están alineándose a las Moed, a las Moedín, de la Bayagua, alineándose a los tiempos establecidos, ¿qué dice Hizgaluz 24? ¿quién lo tiene? ¿amén? ¿a dónde está? vamos a ver, Hizgaluz 24, voy a leerles algo, en hebreo, una semana, significa siete, puede tener dos significados, siete días, o siete años, eso lo encontramos allá, en Daniel 9, del 24 al 17, 27, y, ok, vamos a ver que lo leas, ok, un huerte, no le toque el león, entonces vi, entonces vi tronos, y aquellos sentados en ellos, recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados, por dar testimonio de Yeshua, y proclamar la palabra de Yahweh, también aquellos, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente, ni en sus manos, ellos vinieron a la vida, y gobernaron con Mashiach, por mil años, el resto de los muertos, y dice que ellos gobernaron, con Mashiach, aleluya, entonces, amados, veámoslo de esta manera, cada vez que yo estoy celebrando el Shabbat, yo me estoy preparando para gobernar, juntamente con él, en el nuevo, reino, milenial, Mashiach, Mashiach, amados, si usted le pregunta, ¿y qué es esto? ¿Es una nueva ola, o está de moda ser Mashiach? No, 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 como le decía yo a la persona con la que hablaba ya en la tarde, esto está desde los inicios del tiempo, de donde no tendríamos que haber salido, porque vamos a reinar, ¿en qué? En la era Mashiach, en el nuevo milenio, amados, qué alegría, qué emoción, saber que nos estamos preparando para ese tiempo, ¿verdad? Y el derramamiento del Ruach HaKodesh, de lo Inyahué, vamos a leerlo así, en la ocasión de Matán Torah, la entrega de la Torah, los Benet de Israel, hijos de Israel, no solo escucharon, oiga bien, la voz de la Bayahua, sino que realmente vieron el sonido de las ondas saliendo de la boca de la Bayahua. Esto creo que lo explicamos hace un tiempo, y mencionábamos, citábamos ese Pazuk, yo no recuerdo exactamente ahorita cuál es, pero dice, le dice, ah, en Deuteronomio, cuando hace la recapitulación de los sucesos, Moshe, y le dice, en verdad, vosotros, dice, escucharon el sonido de las palabras, oiga bien, y eso fue lo que a ellos les trajo temor, y les hizo, hey, tenemos que alinearnos, hey, mejor que vaya ya, Moshe, que te diga a ti las palabras y los mandamientos, porque esto está fregado, esto está complicado, ¿Perdón? eso va de la mano con el obedección, ahí está, o sea, que cuando está hablando que ustedes escucharon el sonido de las palabras, no solamente es de escuchar el sonido, sino que es hacer un Shema, es escuchar y hacer, pero porque nos manda a, no solo escuchar y hacer, porque cuando hacemos, es porque estamos obedeciendo, entonces con el texto que acabamos de leer, se relaciona cuando habla de aquellos que no adoraron a ídolos, aquellos que no fueron marcados, etcétera, etcétera, entonces está relacionado con el que se cumplió, pero que hay algo muy bonito, exacto, pero hay algo muy bonito que puedo relacionar aquí, cuando nos está hablando de hacer el Shema, y cuando habla de aquellos que no, no recibieron la tabua, o sea, la marca, en sus Mishotam, y Al-Yadam, o sea, ni en sus frentes, ni en sus manos, es bien curioso cuando dice uno, o sea, nos van a poner una marca en la frente, o sea, no, sino que aquí se está refiriendo a, qué es lo que pasa aquellos, Goyin que son marcados, no por Elohim, sino por el adversario, aquí está hablando acerca de la rebeldía, porque es el, la rebeldía es aquella marca que van a tener los que no son cadosh, entonces los que, los que querramos ser la novia de Elohim, debemos ser marcados, porque vamos a tener en nuestro cerebro la Torah, en nuestras mentes y en nuestros corazones, mientras que aquellos que no obedecieron van a ser marcados por el enemigo, ¿de qué manera? Porque fueron rebeldes, entonces la rebeldía es lo que viene del adversario, por eso en el Bereshit encontramos cuando no se le obedeció a Elohim acerca del árbol de la vida, sino que fueron como la serpiente le metió, le envenenó el cerebro a la mujer para que ella fuera rebelde, entonces todo se trata de obedecer, porque si no obedecemos estamos siendo rebeldes y la rebeldía es del enemigo. Así es, excelente, buenísimo, vamos a leer esto, dice, el cumplimiento mashiánico en Shavuot, esta misma experiencia que se acaba de ver, que sucedió, lo que hemos estado hablando en el monte Sinaí, también ocurrió, y ya lo que vamos a mencionar también con Yeshua, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que sucedió? Que dice que él ascendió, manda al Ruach a Kodesh, y reciben la inmersión en el Ruach a Kodesh, todos los Talmidin, ¿qué pasó ahí en el monte Sinaí? También ellos tuvieron inmersión en aguas, allá fue en aguas, en el monte Sinaí, pero acá, porque dice que se purificaron, se limpiaron, tres días, tres días antes, se purificaron, y acá, ¿quién fue el que los purificó? En fuego, fueron purificados por fuego mediante el Ruach a Kodesh, miren qué precioso es lo que estamos aprendiendo, y por eso con más gozo, con más anhelo, yo me emocioné, y así dice la Torá, que seremos purificados por agua y por fuego, entonces, algunos dicen, y quizás, puede ser por agua, exacto, y aquí voy a tocar algo, un punto bien difícil, bien contradictorio, de mucha polémica, algunos dicen, allá con el Pentecostés, allá con el Mashiach, etcétera, ahí surgen los nuevos cristianos, no, ahí no surgió ningún cristiano, ahí se dio el cumplimiento, de las profecías, y se dio el cumplimiento de la palabra, se dio el cumplimiento de lo que la Bayahue quería, porque allá lo hizo en agua, y aquí lo completó con fuego, así de simple, o sea, veamos eso, es que él no vino a instituir ninguna religión, ninguna Keilah, ninguna iglesia, él no vino, no dijo, bueno, a partir de hoy, señores, ahora vienen, y son los, fulanos de tal, y menciona religión, no, no es eso, se, siempre fue, ha sido, y sigue siendo Israel, y como decía mi amado, el otro, en este Shabbat, solo existen 12 puertas, para entrar, y esas 12 puertas, pertenecen a cada una de las tribus de Israel, la pregunta, por cuál puerta queremos entrar, porque ahí no habla de gentiles, y muchos nos enseñaron en algún momento, nosotros los gentiles, es que nosotros somos gentiles, perdón mi amado, eso es un insulto grande, ¿sabe por qué? porque decir gentil es decir que es profano, y personalmente es decir que es pagano, y quiénes son los paganos, los idólatras, pero usted y yo, no somos idólatras, usted y yo, no somos profanos, usted y yo queremos seguir a machía, entonces por lo tanto, no permita que le digan goyim, que le digan gentil, nosotros estamos siendo injertados, por medio machía, a la vida verdadera, y por lo tanto, es tiempo correr, identificar por cuál puerta, vamos a entrar, por cuál de esas 12 tribus, vamos a entrar, pero, ¿cómo vamos a entrar? Aquellos que nos alineamos a la Torah, a los mandamientos, aquellos que estamos guardando las muedín, porque solo los, por ejemplo, yo se la pongo así de fácil, tal vez no es el mejor ejemplo, pero es el que se me ocurre, en los santanecos celebran las fiestas julias, no es correcto, pero lo menciono así, no va a venir uno de San Miguel, y va a venir a celebrar las fiestas julias, como que no tiene mucho, ¿va? ni tampoco, por ejemplo, un santaneco va a ir a celebrar, una moeda ya de, una festividad, ¿cómo es que le, el divino salvador del mundo, le dicen algo así? ¿Cómo es que le llaman las fiestas? ¿De San Salvador? Sí, el divino salvador del mundo. Algo así, no tiene, no tiene lógica, las celebra, el que pertenece al pueblo, entonces, si tú eres, ahí está, ahí está, ¿cómo es? Continuando con el ejemplo de la Hoshoshana, pues, atañe decir, de que a los santanecos, no se le van a dar por ley, las vacaciones que se le dan, a por ejemplo, los de la Unión, a los de San Miguel, sino que se les van a dar, las vacaciones que les corresponden, a esta región, entonces, así creo que puede ser la asociación, ¿verdad? De que, las vacaciones van a ir conforme, a donde está establecida la persona, a donde le corresponde, no va a querer tomar las vacaciones, de otro, pues. Exactamente, entonces, si usted y yo decimos, que si creemos en Mashiach, que somos hijos de la Bayahue, ¿qué hacemos? No celebrando a sus Moedín, ¿cómo pretendemos pertenecer a Israel? Entrar a las promesas, y al cumplimiento, y entrar a ese gobierno milenial, si no estamos entrando por ninguna puerta, si no estamos cumpliendo nada, o sea, es que cada fiesta se vuelve como un sello, como un pase, para entrar a Israel, para pertenecer a Israel, amén, ¿algo que quieres comentar? ¿O tú? ¿Quieres comentar algo? Aquí a nuestra, a Hotzarita, se encuentra en modo meditación, así rapidito, él anda bien cansadita, ha tenido exámenes, ha tenido evaluaciones, ha tenido exposiciones, entonces, por eso, ven a nuestra hija mayor cansadita, pero no crean, ella ha estado estudiando la Torah también, este, bueno, vamos a ver acá, tú ibas a decir algo, perdón. Ah, me quitaste la idea de la mente. Ay, perdón. No, sí, de hecho, la Torah tiene un, o sea, como parte del pueblo, nosotros queremos pertenecer a ser parte del pueblo, queremos entrar a Nueva Yerushalayim, tenemos que pertenecer al pueblo, y cumplir lo que al pueblo se le manda, y el pueblo, las, las, las moed son de Yahweh, y nosotros celebramos las moed de él, no del pueblo judío, no, las moed de él, si lo seguimos a él, y vamos a celebrar las fiestas que él nos dejó. Amén. Hay algo bien importante, y aquí que tenemos que saberlo, y es que en cada moed hay toque de shofar, y por eso la importancia de celebrarlo, ¿por qué la importancia de celebrar cada fiesta? Porque dice que él va a venir al toque de... Del shofar. Del shofar. ¿Y qué tal si es en Shabbat? ¿Qué tal si es en Yom Kippur? ¿Qué tal si es en Sukkot? No hombre, hay que correr, hay que estar apercibidas como las vírgenes sensatas, dice que eran diez vírgenes, cinco sensatas, cinco insensatas, todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. ¿Cuál es ese aceite? El Ruach Hakodesh. El Ruach Hakodesh, el Espíritu Santo. Pero ¿y dónde obtenemos al Ruach Hakodesh? ¿A dónde hay una puerta especial que se abre? ¿En Shabbat? ¿En Shabbat? Entonces, mi amor, si tú y yo, si ustedes y yo queremos realmente estar llenos y decimos, se me acabó el aceite de mi lámpara y siento que se está apagando el Ruach, este es el momento. Este es el momento. Mire, y aquí no le vamos a hablar de que traiga una ofrenda, traiga una terumá, traiga macerot para eso. No, 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 no. Porque a lo largo de todo esto, aquí a mí no me está hablando de dinero. A mí me está hablando que yo voy a preparar mi alma. Mire, a la vallegüe no le interesa sus diezmos ni sus ofrendas. Le interesa su Neshama. Lo voy a decir así. Puede que algunos por ahí le anden vendiendo que ahorita vamos a levantar el templo que traiga y levantemos esto y levantemos lo otro. Eso se llama afán. Eso se llaman negocios de la tierra. Pero aquí lo que le vamos a decir a usted y le vamos a compartir es preocúpese por cómo está su Neshama y que sea lleno. Hoy en Shavuot del Ruach HaKodish. Pero el Ruach HaKodish no se compra con terumán y con macerot. Se obtiene en la medida que usted se rectifica. En la medida que todas estas semanas usted ha estado trabajando. Mire, pero yo no sabía cómo hacer la cuenta del hombre. Yo no sabía cómo rectificarnos. Dice que grande es su misericordia. No se preocupe. Usted desee lo. Y empiece a trabajar desde hoy en su vida espiritual para rectificarse, para crecer. Y créame que él es grande en misericordia y él le puede visitar en Ruach HaKodish. Así de simple. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Hacer como esas cinco vírgenes sensatas a llenarnos de ese aceite del Ruach HaKodish para mantener encendida esa lámpara. Para que cuando digan ¡Allá viene el novio! Y dice que se oyó la voz. Y dice que gritaron ¡Allá viene el novio! Y dice que le dijeron las primeras cinco. ¡Salgamos a recibirle! Y dice las... Esas fueron las cinco sensatas. Luego las cinco insensatas le dicen ¡Ya viene! ¡Danos de vuestro aceite! Porque el de nosotros se acabó. Viene y le dice las otras y le dice ¡Mejor no! Para que no nos falte ni a vosotras ni a nosotros. ¡Ida a comprar! Pero dice que lo que iban a comprar llegó el novio. Entró, cerró la puerta y quedaron afuera. ¡Amados! No, hay que ser entendidos en los tiempos. Como la tribu de Izahara, hay que ser entendidos en los tiempos. Hay que estudiar lo más posible. Yo sé que no estamos acorde a todos. No en el conteo del Homer. No todos estamos en el mismo en el mismo tiempo. Pero... Y no criticamos eso. Exacto. Ni nosotros criticamos a nadie y esperamos que no nos critiquen a nosotros. Porque realmente no se trata de eso. Estamos haciendo lo mejor que podemos en esta tierra. Hay instrucciones en la Torah. Tratamos de seguirles a nuestro mejor entendimiento. Tratamos de pedirle alaba que nos revele en su Torah que es lo que nos ha dejado. Pero ahora estamos... Por eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando para Shabbat. Así que amada familia, estamos muy cerca. Los tiempos están bien cortos en todos los sentidos. Amén. Estamos por entrar a una moed. Yo creo que cada vez que venimos a una moed no nos debemos asustar, sino que al contrario. Debemos recordar aquella exaltación que dice que queremos a Mashiach y lo queremos ya. Entonces realmente cada moed es un tiempo apropiado para desear su venida. Amén. 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 Bueno, vamos a ir cerrando con este tema que no es menos importante al contrario. Hablábamos de los elementos que ocupamos en Shabbat. Ya hablamos de la leche, hablamos del aceite, bueno, de varios elementos por ahí. Pero hay unos que fue instituido. A ver, ¿quién recuerda o tiene sus apuntes ahí donde fue instituido Shabbat y que dice que vamos a presentar los panes mecidos? Podrían buscarlo por ahí, en sus apuntes. Vamos, se lo va a sacar y van a ver por qué es importante que tocamos esto para cerrar. Amén. Contarán para ustedes desde el otro día del Shabbat, desde el día que ustedes trajeron el homermecido, siete semanas completas serán hasta el otro día de la séptima semana. Contarán 50 días, entonces ofrendarán una oblación nueva al Eterno. Ahí está, ajá. Desde vuestras moradas traerán dos panes para elevación de dos décimas de hefa, sí. Ahí, de hefa de flor, de harina. De semola serán leudados las horneras son primicias para el Eterno. Excelente. ¿De qué está hablando amados? Puso usted atención, está hablando de dos panes, nosotros por eso en Shabbat ponemos incluso las las mandamos a hacer en forma de tablas y aquí viene algo bien bonito y hermoso que usted va a aprender en esta hora. Oiga bien, la ofrenda mesida de los dos panes con levadura que acaba de leer mi hija acá en Vallecra 23 del 15 al 17, esto había de ser una nueva, escucha bien, ofrenda de grano a Yahweh, ¿sí? Y lo encontramos, perdón, acá algo se nos, se nos, ahí está, para checarlo, ¿ok? Dice que debía de haber dos panes para ofrenda mesida amasados con qué? Hoy ya no son sin levadura, hoy son con levadura. ¿Y desde dónde tienen que venir? Desde vuestras casas. O sea que usted de hoy en Shabbat va a preparar esos dos panes. Va a preparar esos panes. Dice, hallevir, chalón, un abrazo enorme. Los saludamos todos. ¡Chalón, Maxito! Bueno. Siete por siete más uno, dice. Excelente, excelente. Él lo explicó ahí. El que tiende, el que sabe, sabe, dice. Correcto. Excelente. Bueno, entonces veamos lo de los dos panes y lo hermoso que tiene esto de los dos panes. Dice que debería ser amasados con levadura. Y ya dijimos, en Pesach eran sin levadura, pero acá dice, y luego dice que acá tienen que ser mesidos también. Oiga bien. Igual que la gavilla. Igual que la gavilla. Ahí está, exacto. Entonces, bueno, ya sabemos que la levadura representa el qué? El pecado. Y lo podemos ver en 1 Corintia 5, 1 Corintios 5 del 6 al 8, en Gálatas 5 al 9, y ahí podemos hablar mucho sobre Pesach del Panásimo y que representa Mashiach, que representa la muerte, etcétera. Pero, ¿por qué hoy se ordena lo contrario? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta para todos. ¿Por qué se ordena lo contrario? Vamos a poner algo por acá. Háblame un segundito. Y vale la pena meditar en esto. Si usted tiene un comentario, no tenga pena en comentar en la medida de lo posible, pues nosotros lo vamos a tomar en cuenta, ¿eh? Shavuot habla del nacimiento de Israel como nación. Sí. Y habla de su cumplimiento como Kehila allá también en la besora en el Brit Jajalashah. Usted lo conoce como Nuevo Testamento. Los dos panes hablan de Israel y la congregación de los creyentes en Mashia. Amén. Óigalo bien. A pesar de que tanto Israel como la congregación Kehila de creyentes en Yahshua a Mashia son escogidos por Elohim y son cadosh para él, el pecado se encuentra todavía en Israel y también en cada una de las Kehila, mis amados. Todavía hay pecado. Todavía hay pecado. Entonces, ¿de qué está hablando? De Israel y de la Kehila actual. De lo que somos ahora. No debería existir pecado. No, pues no, no debería existir. Pero aún hay pecado entre nosotros. Pero tenemos que presentarnos. Cuando llevamos esos panes también nos estamos representando a nosotros mismos. Que nos presentamos delante de él. Amén. Y que venimos a un cumplimiento. Que venimos delante de él diciéndole, hey, nosotros nos ofrecemos porque nosotros somos la novia, pero también somos esos panes. Entonces, el número dos en la Torah es el número de testigo y testimonio. Oiga bien. Por ejemplo, vemos en Mateo, Matiyá, 18 al 19 al 20, en Debarín, 19 al 15, Yajanan 5, 30 al 33, y otros. Y aún en Hizgal, los Apocalipsis 12, 11. Ahí vemos a los dos testigos, vemos los dos testimonios, etcétera. Y oiga bien, los mismos mandamientos se cumplen al obedecer los mandamientos. No sé si me estoy dando a entender. Más o menos. Los mandamientos se cumplen al obedecer. Pues sí, se cumplen solo cuando los obedecemos. De lo contrario, no se cumplen. O sea, su plenitud se logra cuando uno los hace. Exactamente. Entonces, Mashiach y la Kihila de creyentes damos testimonio de la java, del amor, de la cabot, de la gracia, del plan de Elohim para todo el mundo. Amén. Amén. Entonces, la ofrenda de grano era una ofrenda para ser quemada al fuego sobre el altar. ¿Qué es lo que pasa en el altar? ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? Es una obra del Ruach HaKodesh. Es una inmersión de fuego en nuestras vidas. El fuego es lo que Elohim utiliza ahora para eliminar el pecado de cada uno de nosotros ahora en día. Entonces, a los seguidores, nosotros como seguidores de Mashiach, de Yeshua, nos toca vivir una vida recta delante del agua y agua. Y esto es un estatuto perpetuo el entrar en esa limpieza. Amén. Entonces, el Ruach HaKodesh viene a morar con nosotros y en nosotros para siempre. Por lo tanto, como seguidores de Mashiach, deberíamos tener esa experiencia permanente en Shavuot, una experiencia con un fundamento diario. Y bueno, los dejo acá con mi amado. Esto de la llenura del Ruach se ha dado mucho en las congregaciones pentecostales, como se les llama. Y está bien, o sea, yo no niego nada del mover del Ruach, pero muchas veces creemos que eso es temporal. Realmente, el Ruach debe ir con nosotros día con día. Debemos cuidarlo, debemos cuidar de no contristarlo, que no se enoje con nosotros, porque realmente somos cuerpo y morada, somos templo y morada de nuestro Abad y de su Ruach. Entonces, tenemos que cuidar que este templo esté bien, que este templo esté apropiado, apropiado para tenerlo con nosotros. No es que hay que buscar un día especial para ser lleno del Ruach y el resto de la semana no pasa nada, sino realmente vivir constantemente en el Ruach de nuestro Elohim. Amén. Amén, amada familia, ha sido un gustazo para nosotros estar con ustedes, es de mucha verajá para nosotros compartir lo poco que conocemos y cualquier duda o pregunta estamos para servirles. Amén. esperamos poder evacuar cualquier pregunta que tengan, será un placer para nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo. Amados, vamos a entonar este canto para empezar a aclamar desde ya la llenura del Rúa. la llenura del Rúa. delante de ti. Hab inundar uno, amada familia, Amados, todos nos estamos preparando Para celebrar esta voz Dígale Entra en mi vida Entra en mi ser Toma mi mente Renueva 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 Necesitamos ser renovado Entra en mi vida Rúa de Yahweh 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 Venimora en mi Venimora en mi Venimora en mi Rúa de Yahweh Venimora en mi Venimora en mi Rúa de Yahweh Rúa de Yahweh Amados, que desde ahora estamos en los tres días más cercanos de la preparación. Recordemos que esta fue la época en la que Moshe preparó el pueblo, purificó al pueblo para poder entrar, recibir la Torah. Amados, los 49 días son importantes, pero estos tres últimos días son importantes. Amados son cruciales, que podamos recibir el Ruach de nuestro Abba Yahweh y poder ser renovados, que él pueda entrar a nuestras vidas y gobernar en ellas. Amado, amado, usted que nos escucha por ahí, prepárese para recibir el Ruach, para recibir la Torah en sus corazones. Ya no en lo escrito, ya no en tablas, ahora está en sus corazones. Y de esa misma manera el Ruach va a habitar en nosotros. Amén. Amén. Venimora en mi Bueno, con esto hemos cerrado esta noche. Shalom a todos los que han estado sintonizándonos y podemos saludar. Shalom, shalom familia, shalom. Ok, un shalom para todos los que nos han sintonizado, que tengan una Laila toda llena de muchas Berajot. Amén. Shalom, shalom a mi Shalom, shalom a mi A mi A mi querido Max Ay ya se lo apropiaron A Karen Estup, 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 A Y a todo. Am a mi A mí a Walter y a todos Amén Laila a todos Shalom, shalom a todos los que se pudieron conectar a la Hot Lilian a nuestra hermana Karen que teníamos ratito de no saber de ella que bendición a todos los que se pudieron conectar y desde aquí saludo a la nueva integrante de la Keila a Maciel a Maciel y a la Hot Natalie y a Lejaí la hija de Hot Natalie la hija en la mañana ajá, no sé pero, ajá y a Joshua que está por ahí, a Matiutito también ay, sí bueno, miren nuestra chiquita chiquita digo yo, pero está bien grandota anda bien, bien engripadita ahorita de velada y todo este ah, shalom, shalom a Hugo Mojica bueno, que haya sido de verajar este tiempo y a todos los que se han conectado a nuestra Hot Stephanie nuestra Hot Delisheva Marinita quiero ver quiénes más están por allí Oshir Ben Abraham bueno, y todos los que conectaron y comentaron un enorme shalom, shalom amados ah, ah un saludo enorme a nuestro Ruey en Honduras en la Costa del Norte a nuestro Ruey y a Josef Ben Ben Lewy Ben Lewy shalom, shalom también se conectó el A el A Agner también y Misael Evelyn Sarabia Margarita Sánchez también se nos conectó Stephanie de la de la Santa Cruz bueno, miren varios se conectaron desde Argentina Paraguay Uruguay de Honduras toda rabia y toda exaltación sea de la vallagua amados les invitamos a que compartan este este conversatorio nosotros no no nos no decimos predicar y todo eso nada la Torah se trata de aprender en familia entonces comparte el link para que otros también puedan aprender y que otros aprendan pero en familia también amén, amén amén amados si alguien está interesado en celebrar Shabbat comuníquese con nosotros ahí por el Facebook podemos comunicarnos y nos ponemos de acuerdo va a estar muy interesante va a estar muy muy bonito si alguien tiene alguna petición la puede dejar ahí o nos puede escribir al privado también ahí lo vamos a tomar en cuenta tenemos un grupo de varios que estamos tratando de hacerte fila por esas oraciones amén excelente amén amados Shabbat perdón no Shabbat ya estoy deseando Shabbat Laila Tova a todos Shalom 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 a todos nos vemos en la próxima abrazos Shalom Laila Tova ahí está que bonito